¿Por qué me diste falsas esperanzas? ¿Por qué lastimaste mi corazón? ¿Por qué te quiero con tantas ganas? Y tú terminas con nuestro amor Es inevitable lo que siento Mi pecho siento que harte de dolor ¿Cuántas lágrimas he derramado? Por tu maldito amor Está bien amor Yo ya me alejo Porque tu desamor Hoy lo siento Quiero controlar Mis sentimientos Porque yo de ti No quiero desprecios Quererte fue mi esperanza Tenerte una ilusión Amarte mi fortaleza Perderte mi destrucción Es inevitable lo que siento Mi pecho siento que harte de dolor ¿Cuántas lágrimas he derramado? Por tu maldito amor Por tu maldito amor Está bien amor Yo ya me alejo Porque tu desamor Hoy lo siento Quiero controlar Mis sentimientos Porque yo de ti No quiero desprecios Porque yo de ti No quiero desprecios Solo Por tu maldito MICHAEL SI NO